muy buenas gente como estamos espero que estén súper bien el día de hoy y como pueden ver hoy estamos aquí de vuelta en el twitter de que plenas que como yo siempre les digo que se pasen porque hay cosas súper chulas súper genial que a muchos de ustedes les va a encantar si les gusta los juegos de que plenas pero bueno no me rollo mucho con esto y vamos con el vídeo como pueden ver justamente este sábado se ha anunciado que ha salido por fin ice scream 7 y venía aquí a la play store para averiguar un poquillo qué cositas nos trae este juego ice scream 7 leyes es el nombre completo de este juego que obviamente se pueden registrar que ya saben que siempre que se registran pues les van a dar una recompensa súper chula súper guay que a muchos de ustedes les va a encantar pero bueno siguiendo esto aquí como pueden ver tenemos unas imágenes de cómo va a ser el nuevo juego estas imágenes pues no están tan interesantes que diría yo pero aquí tenemos un poco de la historia que la vamos a leer obviamente para estar interesados y saber mucho sobre este juego aquí dice para escapar de la cocina jota mike y charlie se han reunido en la sala de control no obstante no consiguen encontrar a alice y preocupado mike se lanza por la tuberilla que yo uso y llega laboratorio donde tendrá que en colaborar juntos a su vez charlie viajando al pueblo escondido en la furgoneta de rod para encontrar algo con lo que dará al resto de sus amigos ayuda al grupo de amigos a reunirse por fin tras tantos desafíos exploran nuevos escenarios y redescubre lugares clásicos de la saga intercambia ítems entre personajes para resolver los puzzles y superar minijuegos terroríficamente divertidos para escapar del laboratorio mientras suyas de rod y sus robots para registrar ahora es el primero en jugar ice cream 7 y además que te darán un premio especial cuando salga el juego ya saben gente pueden perrecitarse y elido que hay algo muy interesante ahí al parecer en este juego no solamente vamos a jugar con liz o hasta probablemente no juguemos con liz porque dice que vamos a jugar con mike con liz y con charlie básicamente quien sale hasta vamos a jugar con jota a la vez no sé esto se ve muy cool porque obviamente si no me quedo con lisa va a estar en la zona del laboratorio mike para ayudarla así que podemos intercambiar personajes y charlie va a ir al pueblo a buscar ayuda y jota quizás esté por la zona de de la sala de control ayudando también a estos chicos o sea este juego se nota que va a ser grandísimo y estar súper complejo así que si ustedes les gustaría jugar este ice cream 7 pues ya saben dejen un buen like que así ya sabrán a saber hacer que planes que les gustaría jugar mucho 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 este maravilloso juego pero bueno obviamente si sólo contábamos este juego quedaría muy cortito así que he visto un poco más el trailer de bueno el que planes news y he visto que nos han mostrado esta sala no si lo pueden ver en pantalla espero que lo estén viendo súper bien que es como un pequeño teaser de cómo va a ser el laboratorio que como pueden ver tenemos las pociones que curiosamente se parecen no sé si saben pero que obviamente viendo aquí las pociones de míster y míd se parecen demasiado en especial esta que es roja obviamente que aquello enamorada obviamente porque es una resta diferente se convierte en puerco en chancho en marrano este solamente te vuelven gordito o sea por eso pero la posición de transformación que es la roja está pues se parece mucho no demasiado muy curioso para mí demasiado curioso estas tres jeringuillas me parecen muy curioso pero bueno siguiendo 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 lo demás siguiendo es la historia pues solamente aquí vamos a ver qué es esta máquina y aquí podemos ver como que en plan dos botoncitos un botoncito de reverso y un botoncito de continuar que me suena esto pues básicamente que este esta máquina va a ser una especie de puzzle digo yo donde podremos ir llenando los tubitos o midiendo las cantidades para hacer realmente el antídoto para vencer en la posición mal maldita del ice cream aparte de eso he visto las cositas más curiosas que por ejemplo la mente es esta que está aquí debajo de mí que como pueden ver aquí dice 16 que quiere decir esto que probablemente para este juego tendremos que utilizar seis pistas o recolectar seis objetos para poder hacer el antídoto de la posición de gorditos de rod y amendo que puedo ver aquí es este pequeño tubo de ensayo creo que se llama o se llama proeta no recuerdo bien el nombre pero como que la puntita pueden verla aquí está un poco desgastada o chorreada puede ser que una vez que completemos esto tenemos que poner esta posición aquí y esto aplicárselo a alguien igual como hicimos en el de mister mid en donde tenemos que aplicar sólo a los cerditos probablemente hay que meterlo en algún lugar para así poder contrastar totalmente el plan de red un cerdito lol xd que se acaba de suscribir dios lo tengo prendido en las inscripciones que interesante no y pues básicamente estas son las cositas que pude analizar de este tráiler yo también cuando esta imagen obviamente 50 o está otra esta que es la grande que al parecer por aquí charlie va a poder escapar porque recuerden que les he dicho que por aquí dice justamente ahora no 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 aquí se charlie viaja al pueblo escondido en la furgoneta de rod para encontrar algo con lo que ayudar al resto de sus amigos obviamente nos está diciendo que en esta parte charlie va a poder escapar o sea charlie va a estar libre y va a intentar ayudarnos de alguna manera dios qué interesante que es súper cool si te estiman o sea vieron cada detallito cada imagen que nos lanza nos da más detalles de la historia de este juego así que gente es el mismo ha sido toda la información que yo pude recolectar hasta ahora de 177 te gustaría sobrevivir para decir ustedes a ver y más sobre la historia de esos 37 te gustaría que suena más gameplays tutoriales y más de los juegos de campeones y juegos de terror varios pues recuerda que me dejas un buen like comparte este vídeo y que te suscribas ya que con los amigos un perocum 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 montón un abrazo para toda la mica el anime que nos vemos en un siguiente vídeo bye bye cracks del terror